El taller de Soetis, que se desarrolló durante la 53ª edición del Congreso Nacional AMBEC en Guadalajara, dio oportunidad al laboratorio de presentar una serie de investigaciones que permitieron responder a la interrogante qué es lo que no está dicho acerca del circovirus porcino. Para dar respuesta a esto, Gonzalo Rivero, director de unidad de Soetis, platicó luego de poco más de tres horas de trabajos en el taller, que una parte fundamental es enfocarse en un diagnóstico adecuado. Es una enfermedad con una mutación muy importante y también es recombinante, entonces que va a seguir cambiando hacia adelante. De hecho, el doctor Segalés tuvo la oportunidad de platicar un poco de uno de sus últimos trabajos, donde precisamente presentaban una nueva filogenética, donde estaban clasificando hasta PSB2H. El productor mexicano, en el fondo, no tiene una diferencia respecto al resto de productores mundiales. Le interesa cada vez más monitorear la infección, diagnosticarla en caso de ver casos de desmedros compatibles. Por tanto, será focalizarse en aquellas situaciones específicamente problemáticas. Queríamos darle una revisión a todo lo que es el sistema en México, el aumento en la producción, el crecimiento en los tamaños de granja, incrementos en las poblaciones de animales y cómo esto afecta la dinámica de infección y la dinámica de cómo se manejan los patógenos en las granjas. Luego de esto, ambos especialistas coincidieron que el tema no es pensar en erradicar la enfermedad, por lo menos en este momento. Yo pienso que, no sé si erradicar son palabras mayores cuando estamos hablando de un virus ubicuo, pero sí que es cierto que podemos disminuir mucho la presión de infección. Por tanto, no voy a ser tan loco como para hablar de erradicación, pero sí pienso que esa disminución de la presión de infección es perfectamente factible con las vacunas que tenemos actualmente. Por lo que el enfoque de los trabajos de prevención está más orientado a tener herramientas, diagnósticos y un control preciso. Pero lo que sí veo, el control, se puede lograr un mejor control de las enfermedades y del PSV2 específicamente. Eso nos va a llevar a tener un mejor control, lograr estabilidad de ato reproductor y minimizar pérdidas económicas atribuibles a casos de PSV2. Y Soetis, para apoyar a los porcicultores a construir valor para sus negocios, los respalda con innovación, inversión y tecnología en salud animal. Y queremos que en educar a la gente, en ir más allá, es donde vamos a poder ayudarles a que mejoren su negocio y, pues como siempre hemos dicho, que vayan construyendo valor para su negocio. Con esto, amigos de Porcicultura.com, se deja entrever que el laboratorio estará trabajando en la continuidad para seguir haciendo frente a una de las afectaciones que más impacto económico causa a la porcicultura mexicana, que dicho sea de paso, tiene un valor de producción superior a los 35 mil millones de pesos. Por el momento, nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Y es por eso que nosotros vamos a seguir enfocados en tener los mejores talleres que les den las herramientas para seguir siendo, pues ahora sí que cada vez mejores como porcicultores aquí en México. Y pues con la gran oportunidad que se presenta, no podemos ser más que buscar que los porcicultores den aún más todos los días.